La lectura, un seminario de lectura, quiere volver a ser colectiva. Quiere volver a ser una experiencia no individual, sino grupal. Está tocando las fibras de la profundidad de nuestra esencia, de cómo somos. Y como nosotros hoy, con las partes del profesor, estamos por lo menos en una actitud de mostrar al mundo a nuestros alumnos para decir que se puede mejorar. Bueno, la crisis de la educación es precisamente la respuesta que todos nosotros produjo, o quizás produjo, o producía, o se mezclan los tiempos, una definición de estas características al decir que yo no me quiero saber por favor de tu mundo. Nos está diciendo que estudiamos, que sepamos aquello que vamos a transmitir y que nos hagamos cargo del mundo en el que vivimos. Solo que lo dice de un modo precioso.